Tiene que ver con la primera carta de San Pedro que vamos a ver que el tema es sobre la esperanza en medio de persecución el libro va dirigido a personas que están padeciendo persecución por causa de su fe entonces de acuerdo a ese contexto el apóstol transmite mucha esperanza, fe en cuanto a soportar en cuanto a tener paciencia en cuanto a la santidad porque en medio de la persecución es un tiempo en el cual uno también somos podados, somos limpiados también entonces pensando en esto yo había compartido el año pasado con este grupo no, un poco acerca de Yo Soy Yene es un ministerio de la voz de los mártires que nos han compartido aquí en Piura y bueno, y uno de los temas hay varios temas por ejemplo está el tema del sacrificio este es sobre valentía, ¿no? ¿de valentía? de valentía valentía, sí y son pequeños videos y después todo hay una charla preguntamos a la parte del video justamente sobre las iglesias de nuestros hermanos que están siendo perseguidos en otros países esto está sucediendo hoy que es el siglo pasado hay muchos países que a veces nosotros desconocemos que congregaciones cristianas están siendo perseguidos ellos para predicar el evangelio lo hacen a escondidas no tienen la libertad construir un templo o reunirse así por Zoom por Facebook pero nos llama la atención que a pesar de eso dicen que son las iglesias de más rápido crecimiento no se puede entender de que hay como un avivamiento a pesar de que no sea una escondida uno a uno están compartiendo y se están convirtiendo en muchísimas personas en ese lugar es impresionante quiere decir que muchas cosas que hoy tenemos acá en medio de la libertad mucha tecnología y entonces a pesar de eso no hay tanto crecimiento como lo hay en estos países entonces vamos a ver este pequeño video ¿cuánto dólares? 18 18 15 15 minutos a ver ¿se ve ahí? ¿lo ven? ¿me ven a mí? ¿se ve hermano? ¿alguien puede confirmar? si pastor ya muy bien la ciudad de al-bagdadi cayó en manos de ISIS y el ejército iraquí se esfumó mientras que el grupo terrorista gana terreno en la provincia de Anguar los expertos predicen que el área colapsará en cuestión de horas las fuerzas de ISIS estaban atacando Mosul miles de civiles minorías religiosas huyen de una avalancha de violencia las explosiones serán cada vez más grandes vemos terribles imágenes de cristianos decapitados masacrados con la garganta cortada cuando me sacaron de la carretera apuntándome con un arma ellos me vendaron los ojos y estuve encadenado por nueve días ISIS afirma que sus militantes todavía están en las calles de Tikrit ISIS crucificó a un hombre en Siria aún existía la creencia de que nunca llegarían aquí odian a los cristianos en especial no sé por qué cuando vivimos entre personas que se oponen o incluso son abiertamente hostiles a nuestra fe es difícil y a veces aterrador mantenernos firmes y vivir identificándonos como seguidores de Jesús pero desde los primeros tiempos de la Biblia Dios ha llamado a las personas a servirle incluso cuando enfrentan circunstancias desafiantes no nos venderán somos más fuertes este es nuestro territorio fuera invasores en un mundo donde incluso los pequeños actos que te identifican como cristiano desencadenan una horrible retribución la valentía basada en el poder y la fidelidad de Dios es esencial el grupo se apoderó de nuestra ciudad era una zona de desastre por donde vieras pintaron una N de nazareno en mi casa y en mi tienda como señal de que somos cristianos usando altavoces advertían a los cristianos o pagan el impuesto se convierten al islam se van de esta ciudad o los matamos cuando han pintado una N en el exterior de tu casa estás marcado la N representa la palabra nazara es una palabra en árabe que significa nazareno es la manera de nombrar a los cristianos en el corán vimos la desesperada situación de nuestros hermanos y hermanas y fuimos a brindarles ayuda literalmente les quitaron cada dinar que tenían cada dólar todo lo que era valioso para estas familias se lo llevaron e incluso tomaron sus autos e hicieron que caminaran cientos de kilómetros para llegar a a Kurdistán me arrollaron y me dispararon ISIS reivindica la responsabilidad ISIS continúa por cada historia que escuchamos sabemos que hay miles más que no escuchamos en la voz de los mártires estamos comprometidos a buscar a esas personas a escuchar sus historias y ayudarles en lo que podamos así que no tuvimos más remedio que ir a Irak transitamos esta carretera que sigue los bordes del área controlada por ISIS y en este punto nos acercamos bastante al área controlada por ellos justo después de que crucemos aquel puente se encuentra el punto de control de ISIS toda esta es la llanura del Nínive cerca de Mosul ahora transitamos por el puente sobre el río y si continuamos recto por este camino entraremos al territorio controlado por ISIS la historia de la persecución hacia el pueblo de Dios no es algo nuevo desde los asirios hasta los babilonios en los tiempos del antiguo testamento hasta los romanos durante la época de Jesús o los nazis en el siglo XX el pueblo de Dios a menudo estuvo al filo de la espada estamos aquí para explorar lo que le sucede a la gente cuando son atripulados cuando las personas se encuentran con valentía a pesar de todo ¿de dónde la obtienen? cuando llegó ISIS fue un jueves a las dos de la mañana por la noche escuchamos sus autos acercarse quedamos aterrados tras escucharlos los pastores y los líderes cristianos son los más atacados por ISIS conocí a un hombre increíble llamado Aram quien trabajaba entre los refugiados de Erbil mi nombre es Aram soy originario de Irán de Kurdistán Sina y desde 2003 vivo como refugiado en Kurdistán de Irak la razón es porque nos convertimos al cristianismo y debido a las actividades que teníamos allí y porque realizábamos reuniones como de iglesia en casas en Irán entonces la inteligencia descubrió lo que hacíamos si tuvimos que salir del país así que legalmente y a través de la frontera llegamos al Kurdistán de Irak y en una ocasión yo estaba justo frente a la puerta principal de mi iglesia comenzaron a dispararme y me dispararon en la pierna y la bala sigue en mi pierna luego cuando la inteligencia en Irak descubrió que nosotros continuábamos con nuestras actividades se se llevaron a mi padre a la cárcel en Irán y luego lo torturaron durante una semana hasta que un día lo liberaron y tras cuatro o cinco días falleció por supuesto nos aferramos a nuestra fe en Jesucristo dejamos todo atrás excepto la ropa que llevábamos puesta nos encontramos con Isis en el camino se llevaron a mi esposo y a mi hermano a un remolque Isis portaba muchas armas y cuchillos nos llevaron al remolque y supe que no saldrían de ahí por él y después rogué a Dios que no tocaran a mis hijas solo les puedo decir que fue una pesadilla cuando me sacaron de la carretera apuntándome con un arma ellos me vendaron los ojos y estuve encadenado por nueve días inmediatamente el primer día me golpearon aquí y me rompieron la nariz después de las seis no me daban agua fue así por cuatro días solían ponerme una pistola en la cabeza una vez me dijeron que los cristianos somos personas infieles infieles y que iban a cortarme la cabeza y reemplazarla con la cabeza de un perro cosas así me decían y comenzaron a golpearme con un martillo y me rompieron los dientes todos los dientes de aquí y cuando me rompieron el primero y comencé a sangrar me dijeron tenemos toda la noche y tú tienes muchos dientes el sentimiento de culpa se quedó conmigo por mucho tiempo que está pensando mi familia de mí todo lo que les ha sucedido y las dificultades que enfrentan son por mi culpa estaba muy enojado conmigo mismo yo no sabía si debía continuar con mis actividades y evangelizar ir a misiones o no y un día era era mediodía y me quedé dormido luego vi que había que Jesús vino a mí él se apareció y me dijo es cierto has perdido a tu padre terrenal pero ahora me tienes a mí y puedes llamarme padre tu padre en el cielo entonces dijo no te preocupes donde quiera que vayas cuidaré de ti incluso de tu familia al principio parece familiar esto parece algo que he visto en las noticias de la noche pero luego cuando escucho a esas personas veo sus rostros contando sus historias digo esto no es lo que ven las noticias hay algo más aquí esto es diferente y veo esperanza veo incluso optimismo en sus ojos nos quedamos en Carcosh durante 15 largos días pero luego el 6 de agosto Isis llegó a Carcosh creo que Isis está bueno quiere convertir el medio oriente en un estado de miedo porque tan pronto como la gente tiene miedo ellos pueden avanzar el miedo es un paralizador y creo que hacen mucho de lo que hacen con las redes sociales y otras cosas solo para paralizar a las personas que se oponen a ellos y eso hace que la iglesia en Irak y Siria se destaque aún más porque dicen no, no tenemos miedo recibe al señor y hoy regocíjense en su amor démosle un aplauso por favor estamos reflejando aquí lo que creemos que cuando la iglesia pasa por tiempos de persecución es un momento precioso para la iglesia porque es cuando mostramos realmente el radiante rostro de Jesús es en los tiempos de aflicción que mostramos quienes somos como cristianos quizás estamos tan atrapados en nuestra zona de confort aquí en occidente que no compartimos el amor de Cristo con los perdidos porque no hemos permitido que ese amor nos llene por completo el pastor nos comparte que él cree que esta es la edad de oro de la iglesia porque a pesar de todo el sufrimiento Dios está haciendo mucho en lugar de quedarse callados estos cristianos buscan alcanzar a otros para Cristo eso es ser valiente fuimos rechazados muchas veces por musulmanes y por otras personas que no deseaban que saliéramos a evangelizar no querían que repartiéramos biblias pero ahora en todo lugar donde vamos nos están pidiendo biblias nos piden mostrarles en donde están las iglesias a las que pueden asistir tienen más interés en el cristianismo porque se avergüenzan de lo que está haciendo Isis y el comportamiento del Islam dices que decapitan niños no es no es fácil ser cristiano en Irak no es fácil practicar tu fe en Irak no es fácil compartir la palabra de Dios con otras personas no es fácil incluso en algunos lugares decir yo soy cristiano eso hace toda la diferencia si si no creemos en Jesús el cristianismo es una religión muy difícil que beneficio tiene para mi vivir en este mundo vivir una vida cómoda y ver que nadie se acerca a Cristo antes cuando salíamos a evangelizar entre los musulmanes ellos tenían una especie de muro estaban a la defensiva totalmente a la defensiva defendían sus creencias pero ahora están avergonzados e incluso cuando repartimos las biblias no las rechazan las toman las leen él sabía que había sucedido y sabe que pasará de nuevo y aún así sigue evangelizando esto viene de Dios Él nos da la fuerza para ser valientes y nosotros actuamos en consecuencia la gente está recibiendo la salvación ¿sabes? dicen que los musulmanes están desilusionados del Islam que están buscando algo diferente y creo que lo mismo pasa aquí en Occidente estamos justo en el límite la gente está cansada de la religión está cansada de las reglas ven que el seguir las reglas y ser una buena persona no funciona que eso no cambia sus vidas y estos creyentes en Irak han sido cambiados por algo algo que los inspira a compartir el amor de Dios con quienes no le conocen de la manera en que lo hacen ellos tuvieron que haber sido cambiados por algo muy poderoso creo que nuestra reacción a esta clase de imágenes y a esta clase de historias no debería ser oh Dios mira lo que ISIS puede hacer o lo que los musulmanes harían en Occidente sino mira lo que estas personas están haciendo en situaciones horribles y ¿qué puedo permitir que Dios haga a través de mí en mi situación la cual probablemente no es tan horrible no puedo ver estas imágenes y solo pensar vaya es difícil ser cristiano en Irak estoy agradecida de vivir aquí y luego regresar a mi cómoda silla en la iglesia el domingo por la mañana esto tiene que afectarme se trata del cuerpo de Cristo esto tiene que cambiar algo muy dentro de mí que me haga decir yo quiero ser así de valiente ser valientes por Cristo significa hacer su voluntad incluso frente al peligro Dios ha prometido que a veces enfrentaremos pruebas pero también ha prometido que nunca nos dejará ni abandonará ¿y qué me dices de ti? ¿puedes decir con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia perseguida que nada te detendrá porque sabes que Dios está contigo? ahí está para poner un buen no ¿puedo tirar? ¿ahora? un ratito eh bien hermanos este un poco ahí como ya que entramos el libro de Pedro primera segunda en un contexto de persecución ¿sí? en aquellos tiempos vemos que en este tiempo también ¿sí? ahí lo de la voz de los mártires dicen nuestros hermanos perseguidos nuestros hermanos perseguidos en Irán y en otros países ¿sí? que tremendo lo que vivimos son son testimonios no son documentales que que están inventando son de este tiempo de esta eh donde vemos como en la iglesia primitiva eh como ellos se exponen por causa de su fe y y no dejan de predicar sin lugar a duda que eh la vida de Cristo su persona su presencia es más real eh en medio de persecución y es lo que ellos transmiten si vemos las caras de ellos aún de alegría de gozo en un a pesar de las persecuciones las amenazas eh bueno acá hay otro lugar donde cuentan algunos pastores van a la cárcel algunos son torturados y ellos salen eh y siguen predicando la palabra si es tremendo bien algunas cosas que van a rápidamente eh Javier Trujillo quiere decir algo dijo antes era sobre yo quería yo quería comentar algo se puede primero Javier iba a decir algo dijo antes de la después del recreo a ver o después como es si hermano buenas noches solamente que en la exposición que se ha venido escuchando de primera de Juan segunda de Juan y eh se ha comentado y se ha tocado que Dios es amor pero eh yo quería eh acotar algo con respecto hermanos eh ahí en San Juan uno primero de Juan cuatro el ocho y el dieciséis se nos dice que Dios es amor eh hay que tener en cuenta ¿no? es interesante esto que no nos dice que Dios tiene amor no ni tampoco nos dice que Dios contiene amor sino nos dice que Dios es amor ¿ya? entonces para remarcar ahí y y hacer eso la diferencia entonces ¿qué qué qué nos enseña esto y qué nos dice nadie que no tenga Dios está capacitado para amar entonces la conclusión sería ¿no? que nadie es que no tiene a Dios nadie es que no tiene a Cristo nadie es que no ha nacido de nuevo que no ha sido regenerado ¿no? no está capacitado para amar no está capacitado para amar puede intentar puede esforzarse puede tratar incluso pero no está capacitado no fluye no fluye el amor ya entonces eso que en otro punto también quería acotar a veces cuando tenemos una mascota en casa y viene nos afecta ay qué amor dice entonces decimos ¿no? ay que cuánto miren cuánto le ama dice cuánto en la mascota no nos confundamos no es amor y hay que hablarle con el término correcto los animalitos no sienten amor entonces para poder un poquito entenderle en ese aspecto ¿no? es su instinto el animal es su instinto pero el ser humano la persona que ha recibido a Cristo que tiene a Cristo en el corazón que tiene el Espíritu Santo en el corazón entonces a través de Cristo podemos nosotros decir ¿no? Dios es amor Dios es amor entonces termino pastor dos acotaciones ahí cuando dice que Dios es amor es interesante ver que no está diciendo ¿no? que Dios contiene amor o Dios tiene amor sino Dios es amor es la esencia es su esencia es es su atributo divino de Dios y remarco también nadie que no tenga Dios no está capacitado para amar gracias gracias pastor por el tiempo gracias y hermano Javier bien excelente excelente para completar ahí bien Estrada quería hermano Brian Estrada quería decir algo si realmente el documental quería hacer una opinión del documental y personal es algo que está pasando en la actualidad ya bueno anteriormente a mis compañeros creo que les había comentado que tenía una organización este y actualmente estamos retomando el 2025 ya estamos formando un consejo directivo la organización se encarga de entregar recursos teológicos a iglesias con bajos recursos o que no tienen la posibilidad de estudiar o mayormente son iglesias independientes actualmente Dios nos ha regalado la oportunidad de apoyar a una iglesia en Pakistán estamos ahorita discipulando y enseñando a un pastor que que habla urdu ¿no? a través de inteligencia artificial hemos podido adaptar un canal de comunicación y realmente pues se necesita mucho apoyo es un contexto similar es persecución hay musulmanes que se resisten a poder recibir el evangelio se reúnen en casas iglesias esa es la forma no no tienen un local físico sino se reúnen este y y el contexto es otro ¿no? no hay no tienen whatsapp la gran mayoría solamente los líderes que se han comunicado con nosotros tienen whatsapp ellos este voy a enviar algunas fotitos para que a ver puedan ver cómo ellos desarrollan su su culto su su servicio dominical es totalmente diferente disculpa disculpa este no entendí estás en un grupo por como 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 ah ya le cuento como nací esa idea como es nosotros yo hace años recibí este instrucción de algunos maestros en ciertas conferencias y yo vi mucha necesidad porque encontraba muchas iglesias que si bien es cierto eran parte de la iglesia del señor pero por falta de recursos o conocimiento no sabían algunas cosas y yo me encargaba de enseñarles no tuve incluso enseñé un curso de exégesis bíblica a pastores que jamás habían llevado teología pastoral y es una necesidad que que ellos estaban contentos con eso y a través de esa página que hemos hecho nos contactan iglesias que solicitan ese apoyo ahorita tenemos otra estrategia pero ahorita estamos apoyando esta iglesia dándole recursos como predicar homilética como bautizar no saben eso entonces están empezando a predicarle el evangelio en Pakistán incluso a hindús también a zonas de hindús que están alrededor y pues la situación está complicada y es la misma situación que justamente se pone en el video es un contexto totalmente diferente pero el evangelio que se está predicando es el mismo entonces realmente es bien interesante eso lo que estamos haciendo ahora solamente quería comentarle que me sentí identificado con el video que bueno que lo hacen por vía zoom o así lo hacemos por whatsapp por facebook en este caso yo realizo las lecciones lo traduzco al urdu lo transformo en un archivo de audio y se lo mando entonces vamos conversando que entendió me hace preguntas me preguntó a ver si todos los niños van al cielo preguntan cosas así por ejemplo cómo puedo bautizar si no tengo mucha agua entonces le he tenido que mostrar diferentes tipos de bautismos pero los pasos por ejemplo qué países por ejemplo ahorita qué países estamos presentes ahorita nuestros promotores están en Colombia Argentina estamos en Honduras estamos en México Brasil también estamos trabajando en Ecuador recientemente una persona sacada de Nexar y México estamos en Latinoamérica sí ahí abarcando abarcando qué bueno me pusiste no estoy me escucha ¿no? sí 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 muy bueno Brian qué interesante sí así que sí por eso sentías un poco identificado ahí con el video sí es interesante que no sube no sube tiene que apretar con el mouse acá ahí tiene que estar acá para subir no es por acá tampoco tampoco no puede con el mouse tiene que estar por acá para que se me la vuelva si está por acá no tiene que estar acá pero para que se me la vuelva en este en este en nuestro contexto no mucha gente muchísimos cristianos ignoran de que que realmente pueda existir hoy países donde está totalmente prohibido el evangelio y que se predica el evangelio de esa manera encubierta y que el evangelio está creciendo en esos lugares ¿sí? donde la gente también tenemos otro vamos a de repente la próxima clase lo van a lo vamos a lo puedo mostrar según el tiempo hay un pastor que fue como misionero allá es el cuñado de Marco Brunet te escuchamos como es poco conocido y él se casó allá con una iraní ella es pastora aprendió el idioma bueno y él ahora está en Argentina y entonces como han como han trabajado él comenzó así siendo traficante de Biblia y cómo se exponían allá y cómo el evangelio va creciendo y hacen un reportaje justo a él y es interesante como decía Brian es otro contexto totalmente diferente y hice que lo vieran porque no se comprende bien creo yo el contexto de la carta de Pedro primera segunda si no entendemos ese contexto de persecución de aflicción hoy vivimos en una en un tiempo tan distinto por eso hoy se hace muy famoso conocido el evangelio de la de la prosperidad creemos que Dios es un Dios también que provee que nos sostiene pero se han ido al extremo si tanta el confort y la comodidad como si todo fuera un un negocio si te doy tanto porque voy a recibir tanto entonces si si invierto voy a recibir como si fuera una una empresa un negocio y ese no era el contexto del evangelio en la iglesia primitiva vemos como ellos sufrían eran perseguidos y aún se mantenían en su fe si sin duda que el Espíritu Santo actuaba y estos apóstoles que son verdaderos hoy también hay apóstoles pero estos verdaderos apóstoles pastores líderes que exponían su vida y la mayoría de ellos fueron martirizados también mensajes como el mensaje de Pedro dirigido a la congregación impartiendo fe esperanza por ejemplo acá el texto de primera de de Pedro capítulo 1 verso 3 que dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para vosotros la esperanza no era que en la tierra se iba a cortar la aflicción una recompensa aquí en la tierra si bien Dios creemos que puede recompensarnos aquí pero en el tiempo que ellos vivían donde morían aquí le perseguían por allá entonces la esperanza de una futura recompensa para ellos era en el cielo no era aquí por eso es que ellos exponían sus vidas porque no esperaban una recompensa aquí en la tierra como nosotros hoy ellos esperaban su recompensa en el cielo dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreo si la salvación algo real si la salvación en el cielo porque cada día ellos se exponían bien para que puedan ser sacrificados martirizados en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos acá está ¿no? en diversas pruebas para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego de hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis un gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestra salva sometida dice aprueba vuestra fe más preciosa que el oro pienso que eso hace que el evangelio sea mucho más efectiva porque la persecución las aflicciones que vivían nuestros hermanos o que están viviendo en estos países hace que que la fe sea las vidas sean limpiadas la fe más preciosa pasado por fuego como el oro brilla más se hace de mayor calidad hoy estamos llenos de cosas que realmente más bien frenan el evangelio o debilitan tanto confort tanta comodidad hace que uno esté como como un letargo como un letargo espiritual como una tibieza espiritual solamente uno a veces las personas que están buscando dicen estoy buscando una congregación quiero congregar y está buscando y lo ¿qué está buscando? no hay que ver un pastor que le decía ¿qué está buscando? un lugar donde me sienta cómoda donde me siento cómoda con mi familia entonces le decía no tienes que buscar una congregación donde te sientas cómodo tienes que buscar un lugar donde puedas servir qué interesante le decía el pastor me decía de lo que puedas servir a Dios ahí que vas a crecer no te sientas cómodo ahí te vas a estancar entonces uno busca hay lugares donde hay lugares donde uno está ahí aire acondicionado un pastor decía la congregación de la ducha de agua caliente me siento bien me siento uno me siento estos hermanos no tenían ni siquiera un lugar para congregar lo hacen a escondida y el evangelio se va pasando en uno a uno pero como el evangelio es precioso como el oro el limpio puro entonces creo que el espíritu santo actúa con más efectividad no hay tanto impedimento y esto nos debe desafiar muchísimo que tremendo bueno aquí este el escritor sabemos que Pedro es Pedro es muy conocido ya en los evangelios Pedro es una figura muy importante muy conocida no es que sea el primer papa como dice la iglesia católica pero si es una figura que resalta por su carácter por su liderazgo sin lugar a duda por su temperamento también vemos no solamente nos imagina también en el libro de hechos se habla mucho sobre la persona de Pedro bueno y acá están sus cartas que él escribe él escribe el apóstol San Pedro uno de los discípulos uno de los del grupo íntimo de Jesús cuando iba a ciertos lugares este iba Pedro Juan Jacobo era parte de ese grupo íntimo no era solamente Pedro como se pretende hoy como diciendo cabeza de la iglesia pero Pedro estaba en ese grupo íntimo de Jesús estaba cerca ahí dice a Pedro se le ha llamado el pescador indocto pero ningún hombre que hubiera pasado tres años en la escuela de Jesús podría ser llamado la verdad que sí en estas epístolas se ve un gran cambio en la vida de Pedro había sido impetuoso más ahora despaciente el poder transformador del evangelio había efectuado este cambio de vida por supuesto pasados los años había sido lleno del Espíritu Santo había pasado por persecuciones y tremendas persecuciones si bien en la voz de los mártires yo veo todo esto tenemos un libro donde hay son le voy a decir a ver el contenido por ejemplo sección uno es el sacrificio es tremendo el tema sacrificio después la que vimos el video es valentía luego tenemos el tema del gozo medio de la tribulación después está la perseverancia fidelidad fidelidad miren los temas que ellos tocan fidelidad después bueno de repente se han en Lima debe haber también si acá ha llegado la voz de los mar también en Lima se distribuye este material de forma un material para para disipular y concientizar de que hay lugares donde esto fortalece la fe al saber que a veces uno se queja por pequeñas cosas concientizar y concientizar